Voy a, bueno, yo primero quiero decir que soy profesora del Instituto Superior Ricardo Rojas de acá de Moreno y bueno, ahí doy la primera mitad del siglo XIX de Historia Argentina y acá, bueno, lo que voy a tratar es más o menos esa historia que yo doy en forma muy general de todo lo que es el Virreinato del Río de la Plata, la voy a dar más concentrada a lo que es Moreno y sobre todo enfocándome en dos temas, que es el Puente de Márquez y la llegada de Amancio Alcorta a estas tierras, pero con una, digamos, con un trato particular porque en lo que yo me voy a enfocar más va a ser en la relación y en la diversificación de los negocios de esta gente a partir de sus negocios en las estancias y a partir de su lugar que ocupan en el poder político. Evidentemente son los dos hitos históricos tal vez más preponderantes que tienen Moreno. Sí, la verdad que sí. Tanto lo de la vida de Amancio Alcorta, que hay que reconstruirla a través de todas sus cartas personales y de toda su historia personal y ahí nos enteramos en realidad cómo se llega a fundar el partido de Moreno y el de Puente de Márquez, que en realidad no hay estudios muy profundos sobre el Puente de Márquez. O sea, nadie le ha dedicado demasiado libros como un estudio demasiado exhaustivo cuando es un punto tan importante en un momento de la historia argentina. Y que ha desaparecido inexplicablemente. Bueno, lamentablemente los progresos lo han sacado del lugar. Y no preservarlos. Y no preservarlos y aparte ponerle una placa que casi nadie se entera que ahí existió Puente Márquez y es un lugar muy importante en la historia argentina. ¿Por qué nace Moreno? ¿Fue una cuestión meramente mercantil? Bueno, Moreno nace, sí, por una cuestión mercantil a partir del Puente de Márquez. Pero también nace por una idea de Amancio Alcorta de extender esas tierras de la campaña y hacerlas producir con un interés económico también. ¿Va a ser la única charla? Sí, por ahora me convocaron para esta charla. Bueno, porque, digamos, sería interesante avanzar en este tema. Sí, en realidad a mí me interesa. Espero que haya otra reunión. Lo que pasa es que cuesta mucho recortar todo ese proceso histórico. Bueno, pero traté de hacerlo más claro posible y conciso como para que se entienda.